A registrar al muerto Vamos allá Por aquí No tengo que ir por aquí, claro ¿Qué hay que poner aquí? Aunque está petado de fomis y eso seguramente, ya verás A ver cómo nos apañamos Vale Vamos, chavalín De momento está tranquilo el tema ¡Joder! ¡Qué puto susto! ¡Hostia! ¡Me he caído! Me ha faltado una mano, iba a decir Bueno, que te den zombie Te has muerto por cabrón Bueno, no, te has muerto Ya está ¿Qué cojones? Mira, te puedo traer Mira, lo que se arrastra todavía Pero estaba vio Pisa de ahí ¡Vale! ¡Registra! ¡Esto es definitivamente el hombre! ¡Hm! Lo decía yo, ya lo vi en el vídeo Me di cuenta La Mori Esta sabe de más de la cuenta Creo yo Vale, ahora vamos a girar Esto es solo lo que necesitamos Y ¿qué es esto? Parece que hay algún tipo de código Pero Vernon dijo que esta combinación Esa combinación de segura Era solo cuatro números ¡Hm! ¡Hm! ¡Va a ir! Me da que sí Vale Volvamos para allá Por un salario Los héroes, cabrones Vale Por aquí A ver Está interesante Esto es las cintas Oye ¿A qué sale? Mientras he hecho un trago guapo No hago las reglas, Santa Doctor, te pregunto Por favor, me ayuda ¡Hm! 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 Anda, igual se que empezó aquí todo Igual murió este Se convirtió en zombie Y por eso, desde dentro Se fueron convirtiendo Se fueron convirtiendo ¡Hm! 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 Hm! Vamos de aquí a ver! Falta la batería ahora Ya tenemos todo Falta la puta batería y a ver dónde anda Con mi... Con mi batería... Ah que tenemos un barquillo Joder ¿¡Joder! ¡Hm! ¡Joder! ¡Oh, ¡Hm! Esto me ha que mal Allison, ¿Hm! ¡Hm! Tengo la batería ahora Ah... ¿Dомだけ de eso? ¿No me va a la ver? Solo estoy brincando ¿No... Aquí está. ¿Qué es eso? Nada. ¿Tienes nada que me quieres decir? Sí, estoy seguro. ¿Estamos terminados? ¿Qué? ¿Estamos terminados? No, 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 no. I just found it. It was stuck in the door handle at the end of the hallway back there. Oh, no. Shit! It's just a fake point. Lee! Shoot this fucker! Oof. Ooh. Nice shot. Thank me later. Come on! Ben, we gotta go. Ben! Move your ass! What the fuck is going on? They're coming. Oh, shit. That ought to hold them. Sir, but now how do we get out? Through the armory. We can just get this damn door open. Come on, damn you! This is my fault. All my fault. The hell's he babbling about? Ben, we talked about this. No, wait. I wanna know what he meant. What do you mean this is all your fault? Kenny, I'm so sorry. I'm so sorry, man. Kid, this ain't the best time. Whatever you did, save it for later. Ben, shut the fuck up. Fuck you, Lee. I can't do this anymore. It's been me all along, putting all of us in danger. Kacha and Duck, it was all me. It was all me. It was all me. It was all me. Wait a minute. What are you saying? It was me who made the deal with the bandits at the motor end, slipping them supplies. I thought maybe I could keep them off our backs. When it got discovered, that's when they attacked. And that's when duck. Kenny, enough. Calm down, man. You little pissant, you're fucking dead. You hear me? Dead. My wife and child. You got a boat fucking killed. Kenny, I said calm the fuck down. Nice group you got here. Not the time, Molly. If this asshole thinks he's getting on my boat after what he did, he's out of his motherfucking mind. You hear me, shitbird? You can stay behind and fucking rot. Kenny, we'll sort this out later, after we get out of here, okay? Ain't nothing to sort out. I just told you the way it's gonna be. The boat's not big enough for all of us. Somebody's gotta get left behind. Might as well be this piece of shit right here. Well, I vote we leaving. I'm sorry, Ben. I know you mean well. But all I want to do is get back to Omid. And you put that at risk. I know Omid is going to be the one who's going to stay. I've seen enough of Crawford to know that becoming like them is the beginning of the end. I vote Ben stays with us. What about the rest of us? Don't we get a say? Ah, no, no, no. Ah, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No te cerraste esa puerta atrás de nosotros. No lo puedo. La puerta se rompió. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Hay que salir acá! ¡Vamos! ¡Hay que salir por aquí! ¡Hostia! La salida. ¡No va a durar! ¡Vale a la pared! Estamos jodidos, eh. ¡Vale! ¡Vale! Gracias. Es que tengo que poner más que a tirotear ahora. Vale, vale. ¡Hostia! ¡Qué guapo todo, ¿no? Este capítulo tiene bastante, un poco ahí, de, yo que sé, de manejo de armas. Eso está guapo. Vale, cabrón. ¡Hostia puta! ¡Corre, sal, pierna! ¡Sal! ¡Hostia, me ha comido! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Vamos a ver... Selecciona tu pierna primero. Te miro hacia arriba para combatir... Ah, vale, 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 vale. Me he pillado, vale. Tento sacarla... Y mientras miro... Viene ese... ¡Pum! Me encargo. A ver, ahora sí me doy tiempo. Sal, pierna. No vienen. Venga. Sal. Queda poco. Vale. Toma, cabrón. Y tú. Venga, pierna, sal. Sal, no me jodas. Vale, ahora. Uff, no podemos quedarnos aquí, joder. Me han salvado el pellejo, eh. Vale. Hostia, vira. Venga, ahora con hacha. Toma. Ahí, ahí. Toma. No me toqué. Más, cabrones. Mato a todos. Oh, sí. Joder, no me toqué. Tiene que meter un poco más de esto. Está auto guapo. Toma. Sí señor. Que como mola. ¡Vale! ¿Al camino de aquí? Esto lleva a la pared. Podemos encontrar un camino hacia allá. No viste a la ciudad desde la ronda, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? No importa. Puedo ver el sello donde llegamos. Creo que podemos hacerlo. Bueno, ¿qué estamos esperando? ¡Vale! ¡Vale! Venga, vámonos de aquí, joder. Venga, vámonos de aquí, joder. Una cosa chunga. Venga, vamos, vamos, vamos. Andela, hostia. No sabía lo que iba a durar este ya. No sabía lo que iba a durar este ya. Sí, vamos, vamos. No sabía lo que íbamos, no sabía lo que iba a durar este. No hay tiempo, sí, acabo lo que iba a durar este, bien. ¡Hasta la vuelta, ven! ¡Ve! ¡Ve! ¡Mira, ven! ¡Ve! ¡Ve! ¡Li! ¡Ve! ¡Li! ¡No hay tiempo! ¡Ve! Se lo podía pasar y ayudar Lee, ambos sabemos... ¡Déjame ir! Cuando deseas un palete igual nos haces falta aunque sea deseo en otro momento Oye, nunca se sabe Y porque soy buen chaval en el fondo para que veas A veces por ser demasiado bueno ha pasado lo que pasó Y ahora aquí, ¿qué pasó ahora? Hostia ¡Clementine! ¡Clementine! Oye, ¿qué pasó aquí? Cuando una de esas cosas salió dentro, intentó llegar a la pared Hostia ¡Omid! 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 ¡Cresta, no! ¡Cresta! 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 No, no! 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 ¿Qué quieres hablar conmigo? Sé que te asustas a Clementine ¿Quién puede ver eso? Y sé que quieres lo que es mejor para ella Pero este plan de tuyo De poner a todos en un barco con no destino ¿Crees que esa es la mejor oportunidad de encontrar En algún lugar donde pueda ser segura? Porque no Así que quiero hacerle un oferta ¿Qué tipo de oferta? Voy a la de tus manos Voy a la de mi A mi gente Estamos bien subiendo, bien escondidos Y a muchos de nosotros tuvimos hijos de nuestra propia Y ahora Crawford ha caído Y no tenemos nada más que preocupar de ellos Ella va a ser segura con nosotros Es segura que ella va a ser si estuviera con ti Lo prometo Eso es lo que quieres para ella, ¿no? Para ser segura Voy a decir que no dijiste nada de esto Y te daré una oportunidad de salir Lo que tienes que hacer ahora Sé que crees que estás haciendo lo que es mejor para ella Y si tú estuvieras su padre No podríamos tener esta conversación Pero tú no Y estaría con ti No es lo mejor para ella Si nadie más aquí te dirá Eso te dirá Entonces yo te diré O Yo Soy De 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 Yo Un ¡Hostia! ¡Mira las manos de mí! Mira ali el protector. ¡Hostia! ¿Cómo se pone? Hey, ¿Vamos a algún lugar? Sí, estoy empezando a salir. Solo quería agradecer por todo. Ha sido divertido. ¿Qué tal? Kenny está trabajando en el barco ahora mismo. Pensaba que estuvieras con nosotros. Dios sabe que lo ganaste. Sí, he pensado que no es para mí. Parece que sería muy raro. Y nunca me gustaba el agua. ¿Estás seguro de esto? Estoy seguro. Siempre he hecho mejor en mi propia vida. Escucha. No es mucho para el adiós. ¿Puedes decirle a los demás para mí? Claro. Cuidado de ti mismo, Molly. Te también, Lee. Y asegúrate de cuidar a esa pequeña chica. Sabes que ella piensa el mundo de ti. En el barco. No tiene nada que ver con la suerte. En el barco. Que nos tenemos que preocupar entonces. Yo le propuse, pero bueno. No tiene nada. No tiene nada. ¿Estás trabajando en el barco? ... Ahí. ¿Estás seguro de que nos irán después de que lo sanemos? ¿Dónde vamos? Vamos a ir. En algún lugar. En algún lugar mejor. Clem, ¿qué pasa? ¿Ben va a estar bien? No parece lo mismo desde que se vuelve. Ben es un buen chico. Creo que se siente culpado por algunas de las decisiones que ha hecho. Se siente como que es un descanso en el resto de nosotros. Antes de ir a la mañana. ¿Podemos ir a buscar a mis padres? ¿Puedo ir a buscar a mis padres? ¿Puedo ir a buscar a mis padres? ¿Puedo ir a buscar a mis padres? Pero no creo que tendremos tiempo. De verdad no debería estar aquí. No es seguro. Mira como hacer con la mano. ni ese el que hablaba por ahí donde andará que salió a buscar por su cuenta ya verás ya lo veo venir a ver